Es un saxofón con un sonido bastante uniforme, brillante y cálido a la vez y una proyección extraordinaria, es muy cómodo de tocar. En cuanto al timbre, es un timbre brillante con una calidez bien particular y la comodidad al tocar, la postura y la posición de los dedos es bastante cómoda, es un sonido bastante... tiene muy buena proyección, es un sonido brillante y cálido a la vez y se siente muy cómodo a la hora de tocarlo. Lo más importante cuando amas lo que haces, lo sientes desde tu misma alma, desde tu corazón y el saxofón es uno de los instrumentos más expresivos donde puedes transmitir amor, sensualidad, puedes transmitir alegría, happiness y con un saxofón como este, Rollins, de verdad que me he sentido bastante feliz, bastante cómodo de tocarlo con un sonido espectacular realmente. Música 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 Música